Antes de comenzar con el video de Leo Paredes, le quiero contar que a partir de este mes, gracias a la confianza de la gente de Logitech, soy uno de los embajadores de Logitech Astro, unos periféricos del carajo para quienes los conocen. Acá me han enviado unos regalitos muy copados, unos periféricos de una calidad asombrosa, de los mejores del mercado y estoy muy orgulloso de poder ser junto con ellos, empezar a trabajar juntos, poder traer sorteos en mis redes sociales, poder regalarle a los jugadores como Leo Paredes, que me segundean con su tiempo y me dan una mano enorme en poder generar estos videos, poder regalarle uno de estos regalitos. Así que agradezco a la gente de Logitech y estén pendientes de mis redes sociales porque si van a venir sorteos, no solamente el beneficiado voy a ser yo, mi comunidad va a ganarse unos buenos Logitech Astro en breve en algún sorteito. Ahora sí, comencemos con el video. Vuelvo a agradecerte la buena onda, la verdad, como le dije hace un ratito a él fuera de aire, para mí estar grabando con un fenómeno como él es una oportunidad muy linda de poder conocerlo, lo conocemos solamente, la mayoría de nosotros la conocemos por videos, te conocemos de ver tus partidos, de verte en la selección, de verte cagar a palos a los rivales en la selección, como creo que lo haríamos muchos de nosotros. Y hoy, a raíz de un contacto que se dio, vamos a hablar un poquito de todo este mundo gamer. Un placer, un placer, un placer estar acá. Tu relación con las consolas, me dijiste que no sos muy amante de esas cositas, pero algún pequeño... Sí, sí, juego al PUBG, juego mucho, y al FIFA, pero al clubes pro esa. Me sorprendiste. Posición en clubes pro, ¿qué posiciones clave? Nueve, nueve áreas. ¿Con quiénes jugaste? Con mis amigos del barrio, algún que otro que también juega, jugador de fútbol. Che, ¿y el delay? No te juega una mala pasada vos, porque si tus amigos son de acá... No, 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 pasa que hay muchos que están en diferentes lugares, hay de México, Estados Unidos, Argentina... Che, Leo, jugás de nueve, al momento de jugar de nueve, sos solidario, siempre asistís a tu compañero. Muy egoísta. Pero demasiado. Bien, ahí quiero imaginar, entonces, si hay confianza con tus amigos, te deben variar un poquitito. Pasa que tengo un nivel de gol muy alto. Ah, bien. Sí, entonces mucho no pueden decir. Bien, nada, nada, al goleador hay que darle... Claro. Yo estoy jugando clubes pro, estoy jugando de cinco, me gusta chiquitito, rapidón y mucha patada. Nada, pero a mí sí, a mí sí me vi embardeando, porque suelo perder muchas pelotas, pero al goleador nunca se le dice nada. Es verdad, es verdad. Che, jugan temporal... Nosotros también criticamos mucho al 5-9. Es uno de los mejores y lo criticamos mucho. Y escuchame, ¿qué jugan? ¿Tornos con tus amigos? ¿Jugan solamente divisiones? No, solamente divisiones. Jugamos las divisiones. A veces que nos hacen desafíos uno contra uno, pero casi siempre la división. Nos podemos pasar a la segunda. Bueno, Leo, ¿qué te parece si, mirá, a lo largo de este video yo tengo una sección a la que la llamo Tets Gamer. Lo he grabado con el Kun, he grabado con Gaby Mercado, he grabado con el Totosalvio y trato de hacer preguntas relacionadas al mundo gaming. Y en donde sientas que le podés tirar un poquito de barro a algún compañero, barro folclórico gamer, nosotros lo recibimos con total elegancia, ¿sí? Ok, perfecto. ¿Primera consola, Leo? Family, sí. Después, muy seguidito, tuve el Sega. ¿Recordás el primer juego? Si te tenés que asociar el primer juego que recuerdo, como que un poquito de horas culo le metí, ¿cuál fue? Yo el de Family no me acuerdo mucho los juegos, pero el Sega jugaba el FIFA 97, que traía la canchita de Fuxal, podía jugar la de Fuxal y la de Cancha de Onze. Me acuerdo, me acuerdo. De parqué. De las maderitas anaranjadas. Sí, sí, sí. Che, Leo, si te tengo que preguntar, ¿qué tipo de juegos son con los que te identificas? ¿Fútbol, aventuras, tiros? Fútbol y tiros. Bien. No juego otra cosa. Y solo fue solamente fútbol y tiros. Si tenemos que decir un juego que te recuerdas de chico, ¿volvemos a este FIFA que me comentás? ¿O hay algún otro? No, sí, siempre Win-11 de chico. Juegué todo Play 1, todo Play 2 y todo Play 3 Win-11. Ya después, cuando al final de Play 3 empecé a jugar FIFA. El vicio en aquel momento era muy diferente al vicio. Sí, era muy grande. Era mucho más inocente en aquel momento. Era más de con amigos o solo. Y hoy este mundo online te hace... Sí, yo juego con gente que ni conozco. No, y ni hablar en tu caso que decís que jugás clubes pro con amigos que cada uno vive en una ciudad diferente. Sí, sí. Y eso te permite unir. Es una verdadera locura. Compañero a lo largo de tus clubes que vos sientas que digas no, no, te estuvo un compañero en tal lugar que era vicio de verdad. Último tiempo, el más vicioso que veo es Nico Tamendi. Nico Tamendi está todo el día con el Fortnite. Lo he visto subir constantemente historias del Fortnite. Pero todo el día. Nosotros en la selección nos juntamos a tomar mate, a jugar al truco y demás. Somos 7, 8 que nos juntamos siempre. Y él viene de verdad. 10, 15 minutos, toma 2, 3 mates y se vuela. Se le calienta el ajo. Se le calientan las manos y necesita despegarse. Sí, sí, sí. A veces nosotros estamos acá jugando al truco y eso y él está ahí en costado con la play. Escuchame, te hago una pregunta. Por ejemplo, los juegos de guerra o de fútbol, ¿son más estratega o solís ir al frente como loco? No, vamos al frente. Sí, o matamos o nos matamos. Formación favorita. Por ejemplo, hoy cuando juegan en clubes pro, si jugás con tus amigos, ¿qué formación suele ser la que utiliza Leo Paredes? 4, 3, 1, 2 en clubes pro. Si no, si juego solo, 1 contra 1, 4, 3, 3. Te pregunto, ese elegancio que vos tenés en la cancha como para jugar, que la tuviste a lo largo de toda tu carrera, al momento de jugar FIFA, ¿la mantenemos o si hay que darle, le damos? No, no, tratamos de mantenerla. Depende del resultado, depende si vas ganando o perdiendo, depende del estilo de juego. A lo largo de los clubes en los que estuviste, ¿algún compañero con lo que hubo en concentraciones? O no sé, ¿hayas compartido un lindo desafío de mano a mano? Sí, jugaba siempre con Diego Perotti en Roma, con Seba Driuzzi, Zenit, jugaba mucho. Sí, jugaba con él mucho en Rusia. Apenas llegamos y después ya no dejamos de jugar. Ya no tenía chance, la diferencia era muy grande, entonces terminamos. ¿A tu favor o a favor de él? A mi favor, a mi favor. A tu favor, bien, estas son, te digo la verdad, estas anécdotas me gustan porque donde empieza a aparecer paternidad de FIFA, a la gente le va gustando todo esto. Vos tenés un carácter especial para jugar al fútbol, sos un jugador que transmite, bueno, vos viste como festejo tus patadas y demás en un video que tenemos. Al momento de jugar clubes pro, ¿me sos de pegar gritos o más calladito y demás? No, sí, sí, agarro, mando alguna puteadita a veces. ¿Alguna puteadita, algún grito de orden, cuidado? No, de atrás no me meto, no me meto porque viste que atrás es difícil marcar y demás manejando un solo jugador. Me meto cuando tomamos decisiones muy malas adelante. No me quiero imaginar tipo volante por afuera, desborda, vos te marcás, quedás sola y se la morfa. Se la morfa, o en vez de tirarla por arriba, la quieren tirar por abajo. Ahí hay grito. Ahí hay grito. El mundo de los juegos muchas veces suele despertar esos sentimientos de querer agarrar un joystick y darle un poquito contra la mesa. Leo Paredes, a lo largo de su vicio, ¿estas sensaciones son recurrentes? Antes sí, antes rompía mucho los joystick. Pero ahora no, ahora no. Ahora prefiero pegarle una piñada a algo. Porque si no, tal vez está mi nene, viste, yo le juego que no rompan las cosas, que cuiden y demás, me rompió también. Está muy bien. Esto obviamente, lo queremos decir, está muy mal. Pero hay sentimientos que no se pueden controlar. Sí, sí, sí. Hay a veces que es más fuerte que vos. Leo, tenés mujer, tenés hijos. Entonces, tu mujer, ¿cuánto entiende esto al momento? Digo, te sentás a jugar, viste, a mí, a mí, viste, me suelen, me abren la puerta de acá, me preguntan, ¿estás jugando o estás trabajando? Viste, me marco un poquito la cancha. Tu mujer, a vos, ¿te banca, no te banca? No, sí, por suerte me banca mucho. Igual yo creo que ahora, porque con el tema de la cuarentena, viste, juego hasta tarde y demás. Durante el año normal, no juego mucho. Compañero del PSG, ¿qué vos sientas que es el de mejor nivel jugando FIFA? Y yo creo que Ney puede ser uno, Kurzawa puede ser otro. Y compañero, el que vos digas, mira, juega mucho, pero lo cachetean rápido, o sea. Diego, Diego Perotti en su momento era uno de esos, era uno de esos que intentaba, jugaba. Quizás me ganaba un partido, pero él sabía que no tenía chance. De tus compañeros de la selección, ¿alguno bueno que vos sientas que hay alguno bueno y alguno que le cuesta? Yo tengo algunos nombres, por acá pasó el Totosalvio, pasó el... El Totosalvio es muy bueno, el Totosalvio es muy bueno. Sí, ayer, ayer, mira, te voy a contar algo, ayer jugué con el hijo de puta del Totosalvio, tengo un poco de confianza, por eso lo digo así, me vive verdugueando. Jugamos una apuesta, mejor de tres, me cerruchó en dos partidos. El Messi fue un small y también juega muy bien. Y el más flojito seguramente sea Rodri de Pol, porque no le gusta el Tupo Pereira, seguro. Bien. Que no le gustan todo ese tipo de juegos, nosotros lo quisimos meter al PUBG a los dos y ninguno lo daba. Siguiendo con este tema folclórico, ¿quién hace el mejor mate de la selección? Porque yo siempre veo que no nos juntábamos cartas y mate. Bueno, a ver, yo quiero preguntar, el mejor mate de la selección, ¿quién lo hace? Y si le tenemos que dar a uno, yo se lo doy a Gio Luchelso para que haga el mate. Bien, me sorprendiste, me sorprendiste. No lo tenía Giovanni, ¿no? ¿Se llama Giovanni Luchelso? Sí, Giovanni Luchelso. ¿No lo tenía como top 1 de mate él? Sí, sí. Ahora se viene la otra pregunta. ¿El peorcito de mate? Yo, sin duda. Sí, no me gusta hacer base, no me gusta preparar el mate, ahí me vuelve el loco porque no preparo nunca. ¿Enseguida los barquitos flotando, Leo? No, 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 lo hago directamente. Leo Paredes, ¿corre con R1 o con R2? R2. Yo te agradezco mucho que estés grabando un video conmigo, pero estoy parado de tu varela contraria. No, pero no podés jugar a FIFA corriendo con R1. ¿Pateás con el cuadrado? ¿Como un buen jugador? Yo pateo como un buen jugador de FIFA debe patear. ¿Cuadrado? ¿Vos pateás con el círculo? Sí. Pero no te hablo cuando la revolías, ¿eh? No, 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 no. ¿Le metés circulazo? Sí. Todo lo que me caes bien, acá se hace una grieta en nuestra relación. Viste que el fifero es muy bien. Vos corra con R1, tomate el palo. Somos muy así. Roberto Carlos, ¿en qué posición lo usabas en esa vieja época? Punta. Delantero. Delantero. Lo que corría ese enano y lo que le pegaba con esa zurda. Increíble. Viste que los viejos jugadores de FIFA teníamos, hay mucha gente que cuestiona el famoso pase al medio que es de cagón, viste. Te vas solo contra el arquero, venís con tu compañero, se la das a... Bien, gol. Leo Paredes, ¿está a favor o está en contra esto? A favor, sí. Un gol, como sea. Gol, como sea. Acá viene una pregunta que me da un poquito de miedo porque es tu rival, tu rival, ¿se va solo contra el arquero? Bueno, vos no venís a mi ser. Rumpo todo. No me dejás. Antes que la termine. O sea, no mirás ni el reloj. No miramos el reloj. Si se va solo, de atrás. Lo cortas. Lo cortás. Bien. Bueno, la verdad, Leo, te soy sincero, es la primera vez que hablo con vos, pero estaba seguro que esta respuesta de tu parte venía a venir. En el FIFA, cuando alguien está jugando, se suele considerar malo ir a hacer tiempo al córner. Hay como una mecánica de que tu rival es más complicado que te pueda sacar la pelota. Leo Paredes, ¿está a favor o está en contra de este tipo de mecánicas? En contra. En contra, sí. Tengo un compañero en el Club Pro. No, no, no. Mandalo al frente. Mandalo al frente. Mandalo al frente. Jamil Azad. Ahí está. Jamil Azad. ¿Algo que ver con el turco? Sí, sí. El hijo, el hijo. El hijo se va solo del córner y me agarra una moto. Pero me agarra una moto. Se corta solo y va a hacer la chanchada al córner. Sí, sí. Bueno. Lo último que te quiero preguntar es, aprovechando, como siempre hago, cada vez que tengo la oportunidad de grabar con algún futbolista, aprovechando que me ven muchos chicos, me gustaría que les des un mensaje a ellos de qué tienen que hacer cuando tienen ganas de conseguir algo. Gui, cuando tienen un objetivo, un sueño, ¿cuál es el consejo de Leo Paredes? No rendirse nunca. Yo creo que más allá de todo lo que pueda llegar a pasar durante el sueño de uno, en el camino hacia ese sueño, que sigan su camino, que no escuchen los comentarios. A veces son muy malos y lo pueden tirar abajo. Que piensen solo en el sueño de cada uno y que vayan a todo por ellos. Coincidimos y decimos que a lo largo de la vida muchas veces son mucho más los fracasos que los triunfos. Y esos fracasos te van formando y te hacen quien sos, ¿o no? Seguramente, seguramente. Yo siempre lo dije. En el fútbol a veces sufrís más de lo que realmente podés disfrutar. Me parece una de las profesiones más crueldas del futbolista. Creo que es de una crueldad terrible porque es verdad que si lográs llegar al nivel del que estás vos o muchos otros chicos, obviamente, pero todo lo que transitaron, mentalmente hay que ser muy, muy, estar muy preparado para transitar esos caminos. Es que la gente a veces no sabe todo lo que pasó uno para llegar a donde está. Solo ven en dónde está hoy uno y creen que todo es fácil. Realmente pasamos por cosas que muchos no saben. Fútbol es eso, es tratar de ser fuerte mentalmente, ser profesional. Yo no me fui egresado nunca, no conozco una fiesta de 15. Todo eso no lo viví. No lo viví. Yo me costaba siempre a las 11, 11 y media porque al otro día jugaba. Creo que con este cierre seguramente vas a llegar a muchos otros chicos. Yo de verdad, Leo, te súper agradezco este ratito que me regalaste. Llegamos casi media hora. Te chamullé un poquito. Che, en 10, 15 minutitos lo liquidamos. Te saqué media hora. Tranquilo, tranquilo. Te dejo libre. Anda, escúchame. Hoy queremos que te lleves la pelota. Mínimo 3 goles, por favor. Vale, dale. Te mando fotos, te mando fotos. Y mando video nomás. Hat-trick para paredes. Y un verdadero videazo.